¡Puertas giratorias! A Podemos inventando el gusanillo de hablar de puertas giratorias y el PNW. Qué gente más graciosa, simpática, sobre todo cuando ellos han metido, por ejemplo, en Red Eléctrica Española a un representante y ahora a otro en el Tribunal de Cuentas, creo que un abogado de no sé qué, y otro amigo del señor Juan Carlos Monedero. Pero estas cosas, como ellos son la progresía, la guardia de la revolución, son gente de bien, estos de Podemos, sí se puede, sí se puede. Ellos no tienen pecadillos, porque no pueden corromperse, no pueden tener problemas, no pueden cometer ilegalidades, son gente de bien. Pero los demás, sobre todo a los que acusan, tú eres no sé qué, taxa domin, falacias, pueden usarlas, conoce más, fantástico, todo maravilloso. Vale, vamos a entrar en cuenta. Primero, me tienen que explicar qué son las puertas giratorias. Que alguien que haya estado en el ámbito más público, que ya no puede trabajar, ¿y el derecho constitucional al trabajo? ¿No suscitamos? ¿Eh? ¿Al carajo la constitución? ¿Y los derechos laborales? ¿También los de vivienda, pero no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde paramos? ¡Oh! ¿La gente tiene derecho a trabajar? ¿Y a trabajar de lo suyo? Yosu Yernimov es ingeniero químico, de formación y de profesión. Trabajó en su profesión hasta entrar en responsabilidades públicas, primero con un diputado, luego con el gobierno vasco, en el que fue consejero de industria y portavoz, y luego presidente del EBB. ¿Y después saben qué hizo? Estuvo un año en Estados Unidos para hacer un reciclar y volver a su actividad particular. Primero Petronor, de la que luego acabó siendo nombrado presidente del Petronor, y como está vinculado a Repsol, bueno, pues ha ido ascendiendo legítimamente en la compañía y ahora es el número 2, y puede que sea el sucesor del señor Bufao, José Ruiz, en la que debe siendo el presidente de Repsol. ¿Algastro? ¿Dónde está el problema? ¿Quieren ustedes decir que los que se meten en responsabilidades públicas, políticas, institucionales, luego deben de estar mano sobre mano? ¿O hay que ponerles unas represalias? ¿Como si alguien les hubiera juzgado y condenado, y debería llevar un soporte, una carga, un pesado lastre por haber servido a Tulio? Porque, si quieren, podemos hacer un pacto, podemos hacer un pacto. Todos aquellos que han tenido un cargo público, se les obliga a una dualidad, un contrato dual. Tanto eso es la universidad pública, en el caso de la nuestra, la UPV. Lo más cercano a su formación y su labor en ámbito público. Que han sido responsables de ámbitos de infraestructuras, pues, clases para una carrera técnica. De la policía, pues, a la cautela, a dar clases a la sanidad, a la facultad de sanidad. Vale. Y junto a eso, una especie de consejo de estado, vinculado a las instituciones vascas, en donde, sobre todo a los cargos más relevantes, den consejo para la conformación de las instituciones. Y así, esas personas tendrán obligación de recibir ese salario público hasta el resto de sus días, impidiéndoles el trabajo. ¿Ese es el objetivo? Eso sí, luego, ¿qué personas se van a acercar a lo público si luego no pueden tener el ámbito privado para retornarlo? O sea, las capas más bajas. Es decir, no, definitivamente, por poder usarlo. Este es el único trabajo para el que puedes luego aplicar, solicitar, registrar un formulario. No puedes, ahí lo puedes. Vale. Es que es curioso. ¿Por qué no? Luego, ellos hablan de que han sido oprimidos, fiscalizados, destrozados por las cloacas del estado. Vale, muy bien. Pues es curioso, porque esas mismas cloacas del estado, a través de tener que poner solamente un pequeño porcentaje del dinero para una OPA, que era lo que querían hacer ese concedente antiguo respecto a Iberdrola, Iberdrola tuvo que contraatacar, contratando a Ángel Aceros para equilibrar el palco de Bergal, donde se hacían muchos negocios. Ellos lo ven, pero si te haces, ese es el centro de la realidad. Y para equilibrarlo, hubo que contratar a Ángel Aceros para neutralizar esa forma de hacer los racios, el capitalismo a miquetes. Pero eso no importa. Lo mismo que no importan los accionistas minoritarios de Iberdrola. No importa una mierda que hayan invertido sus ahorros en las acciones de una empresa para tratar de obtener beneficios por su aportación de capital. ¿Es un estelito? ¿Que una empresa trate de ganar dinero a un estelito? Porque creo que cuesta que pone algo en la constitución. Pero, claro, hay que llevar la revolución al máximo. Porque ha ido también en el mundo, el marxismo y el enemismo ha funcionado también. Recuerda en Cuba. Recuerda en Corea del Norte. Y nada. Aún en Soviética con todos sus satélites. ¿Funciona tan bien el comunismo en el mundo? Hay alguien por ahí que dice que de momento no hay comunismo real en el mundo. Lo cual es, jeje, un tal nariz que es infantil de impuridad. Pero, parece que los deportivos se asciben un poco a esta hipótesis de que no ha habido comunismo en el mundo tal. Bueno, puertas giratorias. ¿Que es eso de puertas giratorias? ¿Aplica a todos? Cuando ponen a Yosuyunimas como presidente del Parlamento Vasco, en realidad siendo presidente del BBB. Y significa, meh, pobre chicos, se han equivocado en esto, pero en el resto no. O cuando ponen a Juan María Tucho como presidente del Parlamento Vasco, olvidando que fue consejero interior durante ocho años. Y, digamos que, en media docena de veces intentaron limpiar el forro por defender a la ciudadanía. O cuando uno metió el juicio inaugurando la doctrina de la Tucha a él. Y aparte de la mesa, cuando se supone que las decisiones de un órgano legislativo como la mesa es decisión colegiada. Y no puede establecer distintos respecto a quien vota a favor o contra porque una mayoría de 3 a 2 implica que es la mesa que ha tomado una decisión en defensa de lo que establece el reglamento del Parlamento Vasco. Y que incluso la adjudicadura había establecido que tenía razón la mesa a través de la decisión encarazada por su presidente Juan María Tucha. Respecto al entonces grupo socialista Varchalek. Separado completamente. Ah, entonces eso no importa. No importa en la biografía. Nada más que lo que ellos consideran. Ah, luego como Juan María Tucha tuvo una vinculación como represor. Ah, pues eso ya. Le inhabilitó. Pero, ¿es esta hipocresía? ¿Esta doble moral de decir que a los que ellos señalan con el dedo esos son los malos? No quieren que la gente trabaje. No quieren que la gente vuelva a sus profesiones. No quieren que la gente tenga ideas propias. No quieren que la gente no pierda. Quieren ganar. Quieren vencer. Quieren destruir un amigo. Pareciendo que están haciendo bien al todo. Bueno, la gente tiene empresas. Y las empresas están haciendo dinero. ¿Dónde está el problema? Si se mantiene un ordenamiento jurídico explícito y claro. Quizá el problema es que no sean capaces de establecer un reglamento, unas normas, a acordes a su gusto y tratan de influir en las consecuencias. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la Noval? Podemos se la tiró a la cara al PNV siendo Pablo Iglesias presidente posteriormente. Presidente no. Le habría gustado y se hubiera tenido más votos. Pero, ¿qué pasa con Podemos? Podemos nunca sorpasó al PSOE y eso le parecía. Tuvo el mismo problema que... A ver, Rivera. Las primeras elecciones deberían de haber estado para hacer un gobierno. Pero no. Hicieron unas segundas con el cambio de que en las primeras había 24 escaños de Vox y en las segundas 52. Cuando uno supera los 50 escaños, tiene posibilidades con su grupo parlamentario de imponer un recurso de inconstitucionalidad a lo que le venga en gana. Y según la Constitución del Tribunal Constitucional, van a aceptar altamente cualquier cosa. Ya se está viendo. Pero son cosas que la gente le agrada a resolver. Podemos, le dejamos sorciéndolo. Ah no, que ahora es Ángel Gabilondo. ¿No? Y, de número 2, la hermana del asesinado en el 98 por ETAP. En serie. Los Jiménez versus Philip. Teresa en este caso. Las cosas hay que decirlas como son. La gente tiene empresas y la gente que tiene dinero invierte en ellas. Y es bueno para el país que haya empresas porque esas empresas dan trabajo. Y ese trabajo es bueno para la gente porque con ese dinero se pagan impuestos. Y con esos impuestos se pagan los servicios públicos. Se solía decir, no, la economía entre salud y empresa. Salud y economía. Y, para que haya saludos, es decir, o sea que de hecho, tiene que haber impuestos que la gente pague. Trabajadores. Empresas. Otra cosa son las normativas. La normativa oral. Los conceptos fitosanitarios. La regulación del mercado energético. Pero sí, evidentemente, sin ahogar la capacidad de la empresa. De funcionar. De tener actividad económica. Para que, tanto la propia empresa. Como los trabajadores. Puedan acabar aportando a las arcas públicas. Dinero que debe ser bien empleado. Y en el país es que tenemos una suerte. Una suerte. Una suerte. Que está aquí tanto por el enterman institucional. Como por el partido que gestiona esas instituciones. Con la doble garantía de la separación entre partido y gobierno. En todos los niveles. Hace que los controles y balances. Como dirían los estadounidenses. Funcionen. Respecto a la transparencia. Que también existe. Con el sistema de concierto. El detenimiento. De una cantidad de dinero. Se notaría en el orden de los medios públicos. Y los servicios públicos. En el País Vasco. Son los mejor valorados. En todo el estado español. Superando un 7 sobre 10 de la mayoría. Un 7 sobre 10. Que muy pocas. Por no decir ninguna. Salva Navarra. Pero que sea hermana formal. Llegan a alcanzarla. Por lo tanto. Como digo. ¿Qué son las puertas giratorias? Una fruslería. Una fruslería que nadie es capaz de entender. Salvo que te digan. Este es puertas giratorias. Este es puertas giratorias. ¿A qué es puertas giratorias? ¿No será más bien puertas giratorias alguien que. Ha tomado una serie de decisiones. Y se beneficia. Después. De. De. Tener un trabajo. En ese lugar. Al que ha beneficiado. Única y exclusivamente eso. Porque. Si extendemos aquí. Cualquier. Representante. Político. Vaya. A una empresa privada. Estaremos. En ese escenario. En el que. Y pidamos. Que cualquier representante. Único. Al final de su. Compromiso público. Con la sociedad. En el bien común. No pueda. No. Pueda. Participar. De ninguna actividad privada. Y. Evidentemente. No se desquire. No. 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 En el carácter. En. No. Ni. Edição. No. tienen cargar más gasto público arcas del estado para las diputaciones para el estado que corresponde a los de hermanado del estatuto de la lucha. Esa es la propuesta. ¿Más sector público? No, claro, lo que le gustaría es hacia la nacionalización. La forma de entrar como elefante es en Cachogría. Porque claro, es cierto. Una cosa es la propiedad de una empresa y otra es la gestión. Lo que pasa es que habitualmente, sobre todo el mundo de los comunistas, suele tener una relación muy clara. La dependencia del modo de gestión respecto al ámbito ideológico de la propiedad. La intromisión, los órdenes de arriba a ojo, el centralismo democrático que si nos puede gustar muchísimo. La forma de canibalizar una empresa para que acabe siendo hundida. Miren como está Teresa en Venezuela. Lo que pasa con ella. Las puertas y las puertas. Es una vergüenza. Deciros, disponderla a mí. No explicar. Simplemente. Tratar de desatar las malas pasiones. Las más bajas emociones del público. Para tratar de atacar al penúbio. Porque no les gusta. No les emociona. Les recono como el grupo vasco, por ejemplo, esté en Madrid, diligentemente exigentes. Porque la gente que votó a partir de las elecciones generales, votó por el patrón de las elecciones generales, un programa electoral. No por el de Podemos. No por el PSOE. Para votar aclíticamente lo que haga el PSOE y Podemos en el gobierno de España. No. Votar por un programa. El Partido Vasco debe defender ese programa en Madrid. Y la incorporación de los elementos y los puntos que están en el programa electoral, en acciones de gobierno, en acciones legislativas, en todos los ámbitos donde el gobierno y el partido del Podemos y el PSOE establezcan. Y cuando pactan con un gobierno mayor de resulta en el Parlamento Vasco, como es el que soporta el grupo del PNV y del Partido Socialista, que tiene un mayor de resulta desde julio de 2020, entonces es algo que es vocacional para ampliar una mayoría. Pero no es necesario. Y eso les molesta. Porque quieren determinar una serie de políticas por la gente, votó mayoritario por el programa del PNV o por el programa de Partido Socialista. En un ratio de 31 escaños para el PNV y 10 escaños para el Partido Socialista. Y eso es así. ¿Vamos a renunciar desde el PNV al programa que mayoritariamente aprobó la sociedad vasca? ¿Pero qué traición sería eso? Eso no se puede admitir. Y cosas como esta de exotresacar, los puertas al contrario, los puertas al contrario, que si este hizo que, a quien dice que, esto no es más que para mediar la perdiz y decirle a la gente, estos hermanos, connivencia, porque siempre están con Iberdrola, porque nunca van a estar con el pueblo. ¿Quién los votan? ¿Quién vota al PNV? ¿Al Consejo de Administración de Iberdrola? ¿O votantes de todas las clases, edades, signo y condición? Pues evidentemente, al PNV le votan decenas, cientos de miles de personas de todos los pueblos, de todos los territorios, de todas las orientaciones sociales, de todos los elementos y de todas las condiciones para que cumplan con su programa que permite la libertad, permite una economía de ingresado, permite hacer impuestos a través de mucho empleo y a través de muchas empresas. Hay que tener claras las cosas. Por eso, niego a lo mayor. Niego la propaganda que han sacado, ni la que sacarán, ni la que han sacado. Habitualmente y cíclicamente les gusta sacarlo y tratar de manchar a la nube, manchar a determinadas personas que única y exclusivamente están cumpliendo con el derecho constitucional al trabajo, con la posibilidad de retornar a su actividad, y con la posibilidad de aportar desde otro punto de vista en otro sector a la sociedad basca. Esa que también compra acciones de empresas. Esa que también apoya a las empresas. Esa que también construye empresas pequeñas, medianas y grandes. Y todas ellas merecen tener la posibilidad de mantener su músculo para seguir generando economía. Riqueza. ¿Por qué? Chuchy ya dijo que los comunistas son especiales en redistribuir la miseria. En un esquema liberal, de democracia liberal, se crea riqueza que se permite que se crea riqueza por la sociedad y, atrás de los impuestos, se genera un flujo para que el índice de Gini de inequidad o, mejor dicho, de defensa de la equidad en las sociedades pueda ser regulado. Mucho mejor el índice de Gini que otros índices en los que también el Euskadi está bien. Pero el índice de Gini también el Euskadi está bien. Búsquenlos porque esto se lo muestra fácil. Así pues, ahí está. Niego la de las puertas giratorias defiendo la normalidad de todas las personas que se han citado y defiendo que el PNV trabaja para sus votantes y también para los que no les votan porque es la mejor herramienta para la construcción de la nación masca. Y sin más, es que recasco agurrobat en Betihelpean.